Hey, saludos, prueba de grabación a 1080 a 30 fotogramas con el Xiaomi Mi A2 Lite Vamos a cambiar un poco Podemos parar, pausar y tomar fotografía Vamos a tirar un poco Tiene esta hoy la estación puesta, pero no sé cómo será Y vamos a hacer pausa Vamos a hacer prueba de autoenfoque Bien Parece que bien Vamos a probar caminando Y parece que también bastante bien, ¿no? De acuerdo Vamos a girar un poco Por aquí Vamos a hacer prueba de zoom De acuerdo Vamos a cambiar un poco más Para ver la estabilización Puedo ver con cajas polarizadas Tanto en vertical como horizontal Pero en horizontal pierde un poco de luminosidad Recordaros que en mi Instagram Podéis encontrar fotografías tomadas con este smartphone Vamos a cambiar por aquí Y tenéis un post en la parte de la comunidad Donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone Y lo responderé lo más pronto posible Vamos a poner la zoom al mínimo Y vamos a probar con la cámara delantera Y luego por la noche Prueba de grabación a 1080-30 con el Xiaomi Mi A2 Lite Cámara delantera Vamos a cambiar un poco Y podemos parar Tomar fotografía y pausar No habrá estabilización, me imagino Y me imagino que tendremos también La opción de hacer zoom Vamos a probar si podemos hacer zoom No me permite Vamos a hacer prueba de autoenfoque Que me imagino que tampoco tendrá Vamos a ver No Parece que no No Y bueno Pues vamos a probar Y a ver que tal por la noche Se comporta Y ya me decís No olvidéis que en la zona de comunidad Tenéis un post Para que me preguntéis cualquier cosa que queráis Sobre este smartphone Y en Instagram En Arboliz Televisión Tenéis también Pues fotografías subidas con este smartphone Grabación A 1080-30 fotogramas por segundo Con el Xiaomi Mi A2 Lite Vamos a caminar un poco Y vamos a hacer un poco de paneo Pone que hay estabilización No sé si será así Vamos a caminar un poco Y vamos a hacer ahora Una pausa y hacer prueba de enfoque Y zoom De acuerdo, he probado el autoenfoque No voy a activar el flash Para que así se lo ponga un poco más difícil Y parece que bastante bien Vamos a caminar Vamos a intentar enfocar también Mientras caminamos Y parece que lo hace bastante bien Vamos a hacer zoom Vamos a situarnos aquí Vamos a situarnos aquí Y vamos a echar hacia atrás Bueno pues Voy a probar a grabar a 60 fotogramas Y voy a activar el flash Si queréis verlo Pasáis a ese modo de grabación Al vídeo de ese modo de grabación Y ya me decís Bueno, vamos a pasar a la parte A la cámara de la parte delantera Grabación con la cámara delantera 1080-30 fotogramas Y veo muchísimo movimiento Vamos a situarnos en una zona con más luz Pero estoy viendo que la grabación Es de bastante mala calidad Aquí hay una luz bastante amarillenta Pero se ve muy muy blanco Entonces No sé Tenemos opción de parar De tomar foto Y de pausar Vamos a meternos por aquí dentro Que hay un poco de menos luz Y veo que hay mucho Reflejos Hay mucho mucho reflejo De lo que es la luz Que ya tenemos menos luz Y hay muchos reflejos Bueno pues Si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle me gusta Lo compartáis con vuestros amigos En redes sociales Y cuando os suscribáis No olvidéis activar la campanita Un saludo